Resistencia GT le pide cuentas a Adín Maldonado acerca de la reunión con Consuelo Porras en el Congreso. ¿Y qué hay de la reforma a la ley orgánica del Ministerio Público? Eso pregúntale la Junta Erectiva. ¿Usted es jefe de bloque? Sí, pero quien maneja la Junta Erectiva ahí está. Lo que le queremos venir a decir a Adín Maldonado es que el pueblo ya está cansado, diputado. Ya estamos cansados, ya no nos gusta que estén jugando al gato y al ratón. Que un día voten por la ampliación del presupuesto y otro día voten por quererse bajar a Arevalo. Ustedes saben, por favor trabajen para el pueblo. Aquí hay exmilitares, exmilitares que no quieren que estén vetando la ampliación presupuestaria. Si ustedes tienen la osadía de querer darle la espalda al pueblo, miren pues mañana hay, mañana hay pleno. Corrieron las interpelaciones que gritaron que fueran el día de mañana para el día jueves. ¿O no es cierto? Rarsul lo hizo. Mire diputado, nosotros estamos enterados. Corrió las interpelaciones. ¿Qué van a hacer mañana diputado? Porque si usted ahorita me está diciendo, si usted ahorita me está diciendo de que la situación es, de que ustedes solo van a ir a escuchar. Diputado, usted un día le reza a Dios y el otro día le reza al diablo. Yo le pregunto eso. No, si mañana se va a... ¿Verdad? Pero mañana se conoce la agenda ordinaria, ya se aprobó la agenda para mañana. El asunto diputado es que lo que no queremos son sorpresas. Y se lo venimos a decir el pueblo. El pueblo, o sea, con mucho respeto, ¿verdad diputado? Con mucho respeto, ¿sí? Porque estamos en un pueblo que lo ampara el artículo 35. ¿Sí? De la Constitución de la República, libre expresión. Ustedes son funcionarios públicos y están sujetos a fiscalizarlos. A fiscalizarlos. Entonces, diputado, se nos pasó Luis Aguirre, pero no se nos pasó a usted. ¿Verdad? Yo lo que le quiero decir, diputado, es... Pero, pero mire pues, mire diputado, lo que nosotros queremos es que ya empiecen ustedes a desligarse de esa clica de Consuelo Porras. Mire, Consuelo Porras, mire diputado. Yo el 14 de enero voté en otro timón. Sí, pero es que usted el 14 de enero era otro Adín Maldonado. Hoy es otro Adín Maldonado usted. ¿Por qué Adín? Adín. Adín. Vaya, yo soy de San Marcos. Vaya, mira. Me extraño. Vaya, ya, mira. Pobreza de allá, papito. Que no lo echen en ese canazo de Alan Rodríguez, dice. La interrogante es por qué ustedes no...